La herida no es muy grave, pero usted ha perdido mucha sangre. Con un poquito de habilidad al peinarse no se le verán ni los puntos. Le estoy muy agradecido, doctor, pero tengo que disculparme. Manejaba ciego. Acababa de tener un terrible disgusto. Gracias. Llega. Doctor, ¿usted no iba a solucionar? No. Mi novia estaba conmigo. Quisiera disculparme con ella. Está bien. Vamos. Gracias. El doctor vendrá enseguida. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Mi novia Alicia, el señor Jorge Buscán. Pero no nos ha ocurrido. Fue una inclovencia. No me hables usted, Jorge. Soy Alicia Montalbán. Precisamente al verte recordé cuando éramos niños en la hacienda de los perdón. ¿Sabes, oración? Maricela y yo siempre le dábamos mucha guerra, Jorge. Creo que andábamos medio enamoradas de él. Cosas de niños. Pero él siempre prefirió a Maricela. Perdón, Jorge. No quise recordarte. No quise recordarte. ¿Qué es lo que nos invito a hacer esta noche en mi casa? Si tú te das a Alicia, también lo puedes hacer conmigo. ¿Hola? Así como no. Permiso. Preguntan por ustedes la recepción, señor Buscán. Gracias. Hasta la noche, Horacio. Hasta la noche. Hasta luego, Jorge. Hasta luego, Alicia. Qué raro que nos haya invitado, ¿no? Lo que quiero es hablar contigo. Que tú le cuentes. Creí que eres médico cirujano. No médico en la lista. Chau. 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 Chau.